Paz de Cristo Iglesia. Bienvenidos al Cafecito Caliente del Pastor Edwin López. Que esta reflexión sea de bendición para tu vida. En el Cafecito de hoy jueves quiero compartir contigo Deuteronomio, capítulo 7, versículos 14 y 15, y dice así, Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Y quita el Señor de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti. Antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Las promesas del Señor son verdaderas para todos los que le aman de corazón y le sirven. Sus promesas están llenas de amor, gracia, bondad y misericordia. Tú y yo no tenemos que pagar nada, pues Él nos las da por su gracia. La gracia de Dios nos ha salvado y su sangre nos ha redimido de la perdición eterna. Y en este pasaje Dios te está dando una gran promesa. No es algo chiquito lo que va a suceder. No te está diciendo que serás solamente bendecido. Te está diciendo que serás bendecido más que todos los pueblos. Sobre ti no habrá mal alguno. Sobre ti no habrá enfermedad alguna, porque Dios la va a quitar de ti. Porque eres parte de su pueblo elegido, de su pueblo amado, de su pueblo santo. Nuestro maravilloso Dios no puede ser comparado con nadie. Él es único, inmutable, indivisible, omnipresente, omnisciente, omnipotente, santo y justo. Sus bendiciones serán sobre ti por encima de todos los que te rodean. Tu trabajo será bendecido, tu negocio será prosperado, tu vida dará mucho fruto porque en ti no habrá nada que sea estéril. Contigo está la bendita mano del Señor. Eres su hijo e hija amada. A ti te ha puesto por cabeza y no por cola. A ti te ha puesto para que sobresalgas tú y los tuyos tendrán salud. Estarán bien. Él te cuidará, te protegerá, te cubrirá con su preciosa sangre. Y no padecerás mal alguno porque Él es tu pastor, porque contigo está el Creador de los cielos y de la tierra y de todo cuanto existe. Hoy quiero que tomes esta promesa porque te pertenece. Cree fielmente en ella porque ciertamente se ha de cumplir. No te apartes de tu bendito Salvador porque junto a Él está la vida, porque estando junto a Él no hay falta de ningún bien. Él es todo lo que necesitas. Recuerda, con Él todo y sin Él nada. La promesa registrada en Deuteronomio, capítulo 7, versículos 14 y 15, se aplica a todo el pueblo de Dios, no solamente Israel, sino a todos los que Él ha comprado con su preciosa sangre. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón miembro estéril ni en tus ganados y quitará el Señor de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú conoces. No las pondrá sobre ti. Antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. Mi bendición no depende de personas ni lugares. Mi bendición depende de las promesas de Dios para mi vida. Buen provecho.